...y Coyaropen dijo que la idea es trabajar en forma conjunta y lo que vaya a pasar en el libramento va a pasar en Rivera. Dice, esto es una situación de nuestro gobierno y del uruguayo. Y justamente vamos a tener una conversación con la Intendenta de Rivera, Alma Galup. Buenos días, gracias por recibirnos, Alma. Buenos días. No, es un placer siempre estar con ustedes y poder informar a la población. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento de Rivera, de esta ciudad binacional, como decíamos, esa calle? ¿Qué pasó la noche? Porque decíamos, bueno, se fue de un extremo al otro. Primero era, seguimos con la bandera naranja y después decretó el toque de queda. Claro, el tema del toque de queda fue a raíz un poco del comportamiento que hubo el fin de semana, en las cuales se registraron una serie de fiestas, de reuniones, entonces, que evidentemente comprometía mucho el tema salud. En esto hay muchos componentes, es decir, el acatamiento a las medidas, la reacción, el comportamiento de la población, el aislamiento social, es algo que forma parte esencial, digamos, de lo que puede ser la pandemia, de la expansión que pueda lograr la pandemia. Entonces, creo que eso fue una decisión que se tomó en función de eso, para terminar, entonces, e impedir que eso se expandiera por toda la ciudad. Bueno, eso ocurrió a partir del día de ayer. El tema, el cambio, ¿qué se produjo el cambio? Ustedes vieron que se aceleró, evidentemente, la propagación del virus registrándose con el PCR que escuchaba ahora Delgado que hablaba TCR, que evidentemente forma parte de lo que va a ser el muestreo de ambos lados. La aplicación del PCR determina como una fotografía de lo que está pasando en esta realidad fronteriza. Entonces, ¿qué pasa? El test serológico no era un muestreo simultáneo de lo que estaba pasando. Nosotros sí teníamos ese muestreo como una fotografía de la realidad. Entonces, el tema del cambio de lo que ellos llaman bandera, que fue lo que hizo el gobernador de Río Grande, Leites, aplicó ese tema de las banderas para saber la gradualidad de la peligrosidad existente en toda esta parte, digamos, de estos municipios. Uruguayana fue uno de los pocos fundamentales. Entonces, ¿eso qué hace? Temer por el cuidado de la salud, el poder atender. Si esto se propaga y hay que, de alguna manera, hay gente que hay que atender entonces en CTI con respiradores, es poder responder a eso, es tener las camas necesarias. Entonces, pusieron bandera roja en todos los que son los municipios de este lugar. En el caso, por ejemplo, de Guaraí, prácticamente no tenía ningún enfermo en este momento, pero sí quedó comprendido dentro de esa zona roja. Y libramento, que sí aumentó sustancialmente el número de enfermos, quedó comprendido. Y por eso quedó, se cambió la bandera naranja a la bandera roja. Y por eso entonces se tomaron estas medidas, que evidentemente son medidas muy fuertes. ¿Y cómo impactaron en la ciudad? Bueno, yo todavía no salí, pero evidentemente ayer esto cayó realmente, que la gente quedó hasta confundida. Pero vamos a ver si esto interrumpe el problema, porque va a haber mucha menos circulación. El tema es que la gente circulaba mucho. Ahora, ¿qué pasa? Estamos esperando que llegue, se componga y actúe en el territorio la subcomisión binacional. Que todavía no empezó a funcionar, Alma. Que no comenzó a funcionar. Que tiene una fecha de inicio. Bueno, no, la fecha es esto. La espera, entonces, del documento refrendado por Itamaraty. Ayer del Ministerio de Relaciones Exteriores me dijeron que probablemente hoy y a más tardar mañana, ese documento estaría acá. A partir de este momento, las subcomisiones de Rivera Libramiento van a estar actuando como una unidad epidemiológica sanitaria única. Entonces, quiere decir que esto va a tener un hilo conductor simultáneo en cuanto a las normas de medidas en ambos lados. Creo que vamos llegando, entonces, con un proceso largo, porque muchas veces necesitábamos para ayer estas medidas, ¿verdad? Pero las vamos tomando y vamos conformando una unidad epidemiológica que va a atender a una realidad. Intendenta, buen día. Buen día. Mucha gente de la frontera me ha comentado su preocupación, de un lado y del otro, sobre el tema del turismo que llega, no desde Libramiento, sino desde otros lugares de Río Grande del Sur, e incluso a veces desde otros estados, para comprar a los free shops de Rivera. Había una resolución que creo que se mantiene, de que no pueden llegar las excursiones a la ciudad de Libramiento, pero también la gente le encontró la vuelta, ¿no? La excursión termina en alguna localidad distante, a unos kilómetros de Libramiento, de Santana, y luego van en taxi, en Uber, a los free shops. ¿Qué pasa con eso? Alguna gente dice, bueno, que Uruguay también tome una medida respecto a eso. Bueno, el tema es que Uruguay ha aislado no puede tomar una medida. Eso tiene que ser, es decir, eso son medidas que tiene que ver la Cancillería, ¿verdad? Eso, porque nosotros no vamos a actuar sobre territorio de Brasil. Es decir, que eso es un tema. Claro, pero ellos vienen a comprar a los free shops de Uruguay, ¿no? Sí, pero el tema es que por dónde entran. Pero no importa, si entran y están cerrados los free shops no viene nadie, supongo yo. Bueno, pienso que también, eso es otra medida. Y eso sí le compete al gobierno, a la parte uruguaya, digamos. Sí, a la parte uruguaya, pero al gobierno nacional. Vamos a dar esto para el gobierno nacional. Claro, claro. Es decir, nosotros tenemos esto, tenemos una comisión sanitaria que va a operar, y esa comisión va a ser el termómetro para medir la temperatura de la gravedad de la situación y las medidas de que del Ministerio de Salud Pública y gobierno nacional ameriten que se tengan que tomar. Hay una cohesión en Uruguay entre la decisión que toma el gobierno, la decisión que apoya el ministerio y que en este caso toman las autoridades. Totalmente. En Brasil no pasa eso, ¿no? Y eso es parte del problema de por qué tantos días y vueltas. Exactamente, exactamente. Mire, allá tuvimos justamente una videoconferencia con los municipios de Iguazú y municipio de Uruguayana. Y justamente la pregunta es la que hacen ustedes. ¿Por qué acá dio resultado la política que se inició a partir del 13 de marzo y por qué allá no dio resultado? Acá hay cohesión, acá la gente cree, hay entonces respeto a lo que se está haciendo. Entonces, además, políticamente también, todos vimos la situación real cual era. Y aceptamos y vimos entonces que las medidas que teníamos que tomar tendrían que ser un acatamiento de todo para superar esto. Entonces, eso, una mentalidad de la propia población que vio que estábamos actuando bien. Bien. Entonces, yo creo que en eso tenemos que mantenernos. ¿Cuáles son las líneas? Gobierno Nacional, Ministerio de Salud Pública, Congreso de Intendentes y Gobierno Departamental, actuando con el SECOED. Creo que esa es el tronco de las cuales nosotros tenemos que estar permanentemente unidos para ir tomando las decisiones. Entonces, creo que hay una influencia que se derrama en cada uno de los lugares en donde se tenga que actuar. Bien. Alma, recién decías, bueno, la diferencia entre un lado y el otro y lo que fue pasando. Más allá de las medidas que se tomaron a partir del 13 de marzo y que no se tomaron en Brasil con las diferencias que tuvo Bolsonaro en un principio. Sí, sí. Pero en cuanto a los test también, que aquí se empezó a testear rápidamente y el tipo de test que se hace, en un momento se dijo, bueno, Uruguay le va a dar, porque le faltan kit a Brasil, del otro lado de Rivera para que se pueda empezar a testear. Y ahora la duda es, ¿quién se hace cargo de esos testes? ¿Es Uruguay? ¿Es Brasil? ¿Es el Mercosur? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso probablemente tenga que definir los Ministerios de Salud Pública, que a través del Instituto Pasteur es el que va a entregar los testes. Creo que ahí tiene que haber una mirada sanitaria, política y económica. Es decir, ¿cuál es lo principal? Lo sanitario. Yo creo que, no voy a opinar sobre lo que tendría que hacerse. Yo creo que esto es algo que tiene que buscar la vuelta para que los PCR se apliquen, porque va a ser la única forma que nosotros podamos tener un mapeo de la realidad. Si se aplica el test serológico, vamos a seguir entonces permanentemente como en una neblina. Entonces yo creo que el PCR hay que buscarle alguna forma de que esto se implante en este territorio. Es la única medición posible que nos va a permitir actuar para que esto no continúe. Esta es mi visión de la realidad. Intendente, en algunos lugares de Brasil hay manifestaciones de partidarios de Bolsonaro que son siempre contrarias a todas las medidas de distanciamiento social y de restricción de las actividades. En la frontera, ¿tiene un predicamento fuerte el presidente brasileño? Bueno, la verdad que en ese aspecto no. La verdad que en ese aspecto no. Es decir, el tema de la pandemia es un tema que la gente lo ha asimilado. Es decir, a veces aceptando las restricciones y otras veces no. Pero la pandemia se respeta. Bien. Intendenta, antes de despedirla, ¿cómo están los pacientes que siguen dando positivo en Rivera? No, están muy bien. La verdad que en ese aspecto nosotros... Es decir, acá se ha trabajado muy bien, se ha trabajado muy seriamente y la población ha respondido muy bien. Los resultados están a la vista. Ha sido un proceso regresivo y lo que tenemos que tratar ahora es de que esto no nos vuelva a llegar y nos invada otro brote. Estamos muy expuestos. Entonces, creo que eso es a nivel, entonces, de Comisión de Salud, Ministerio de Salud Pública, para tomar las medidas necesarias. Vamos a ver cuáles son esas medidas. Bien. Alma Galup, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas jornadas. Gracias. Bien.